La participación en la Feria de Shanghái no es un hecho aislado, nosotros estamos participando en una serie de ferias internacionales en los últimos años. La idea de esta participación es la presentación de nuevos productos Kessel es conocida básicamente por la producción, la fabricación de bujías incandescentes para motores diésel, nosotros somos proveedor de repuesto original de las terminales automotrices y lo interesante de esto es que los nuevos productos que nosotros estamos comercializando poseen la misma política de calidad, la política de calidad en Kessel es nosotros somos proveedores de repuesto original y todos los otros productos que nosotros estamos comercializando tienen el mismo standard de calidad. ¿Qué digo con esto? Que los nuevos productos son calidad original, poseen la misma certificación ISO-TS, por lo tanto nuestra política de marca respeta una calidad original para todos los productos que nosotros comercializamos. Son unos cuantos años que venimos asistiendo a esta feria, en esta oportunidad con algunas novedades, el grupo Iraola ha comprado una empresa tradicional, europea, de España, LIP, una empresa con más de 75 años en el mercado y estamos aprovechando la asistencia a esta feria para hacer la presentación de esta marca. Con la presentación de toda la línea de productos, hoy Corben ha dejado de ser exclusivamente amortiguadores para transformarse en una empresa que comercializa diferentes tipos de autopartes, las cuales están exhibidas en este stand y con las cuales estamos llegando ya desde hace 4 o 5 años al mercado argentino a través de toda nuestra red de distribuidores y, más recientemente, siguiendo el mismo proceso en diferentes mercados de Latinoamérica, de Europa, del norte de África. En definitiva, tratando de seguir impulsando el crecimiento de una marca de origen argentino, generando más producción en nuestro país. Así que, gracias a ustedes por darnos esta posibilidad y esperemos seguirnos encontrando en próximas ferias con más novedades. ¡Gracias!